El Jetta haciendo rap, nunca me voy a doblar, recio en una vaina ratatá, manga esto, que dice así, que dice así, ok, ok, ajá, ajá. Esto no se hace porque con esto se nace, estoy puesto pa' lo mío negativo que me alcance, esperando que Dios me dé mi chance, mirándote pasando por un trance, envidia, siempre relax y en la movida, con mi mente fresca preparado para una avería, antes yo estaba abajo y voy caminando a la cima, hoy mi gente que me apoya y mi rima asesina. La rabia que yo voy no va a ver que me aguante, las menores se sopocan cuando visto elegante, entro de baboso pa' brillar que retirar, pero el lío es que no son para. El Jetta tiene de mar, tienen que nacer con esto pa' buscarse, tienen que nacer con esto pa' pegarse. Tienen que nacer con esto pa' burlarse, como no nació con el manso guaremate. Tienen que nacer con esto pa' pegarse, tienen que nacer con esto pa' buscarse, tienen que nacer con esto pa' burlarse. Como no nació con el manso guaremate. Yo, jeje, estás viendo que la rabia de uno no es de mentira, palomo. Ajá, ajá. Oye, Alec Bumbo, el H1. El Capone, CPU, Ariel, Joyce y Bambam. Bum, guarda. New Black, el Nucleo, Catherine, Montoya y toda la gente que son de uno. NETURLO MUSIC, donde se mete mano, de verdad, le llegaste a la vaina, me quité, porque recuerda que tiene que nacer con esto pa' buscarse, pa' pegarse, pa' burlarse. Déjalo ahí.